Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un día más a Noticias Cádiz en esta jornada de lunes 30 de octubre. Comenzamos con el repaso de la actualidad informativa como siempre viendo nuestros titulares. La Junta del Coac del Carnaval aprueba el 9 de enero como fecha de arranque del concurso. Junta y Diputación presumen del modelo de gestión de los fondos SITI en Cádiz. Cádiz acoge este domingo la carrera contra el cáncer que prevé recibir 1.500 participantes. El Cádiz vuelve a tropezar en casa en un partido muy disputado ante el rayo. Lo han visto en nuestros titulares. El 9 de enero será finalmente la fecha de arranque del próximo concurso de agrupaciones. En su primera fase tendrá 13 funciones de 7 grupos y 6 de 8 grupos. Ha sido uno de los acuerdos de la Junta del Patronato reunido hoy. El concurso de agrupaciones de 2018 dará comienzo finalmente el martes 9 de enero. Así lo han decidido los representantes de los colectivos carnavalescos en la Junta Ejecutiva del COA, celebrada esta mañana. La fase clasificatoria de adulto contará con 19 funciones, 13 sesiones de 7 grupos de domingo a jueves y 6 de 8 los viernes y los sábados y dará comienzo a las 8 y media de la tarde. En el caso de que se produjera alguna baja de aquí al sorteo del orden de actuación que se celebrará en el Palacio de Congresos el domingo 12 de noviembre, las sesiones de 8 grupos quedarán reducidas a 7. Los certámenes de la cantera comenzarán en esta edición con la participación de los grupos de la categoría juvenil, que celebrará las semifinales del jueves 11 al domingo 14 de enero y la infantil el sábado 20 y domingo 21. La final juvenil será el domingo 28 de enero y la infantil el domingo 4 de febrero. La hora de inicio de cada una de estas funciones será las 4 de la tarde. Otro de los puntos que se han abordado en la Junta del COA ha sido la aprobación del comité técnico que decidirá a los miembros del jurado oficial del concurso y que está formado por un representante de cada asociación o modalidad con representación en el patronato del carnaval, más dos funcionarios municipales que actuarán como secretario y como técnico. Y ya han sido nombrados los Reyes Magos de Cádiz. Los emisarios de Oriente han recibido con ilusión y responsabilidad su designación. El presidente de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz fue el encargado de hacer público los resultados de las votaciones del colectivo. El fallo fue recibido con aplausos por parte de los asistentes y entre el público estaba el pediatra Emilio de Torres que encarnará al rey Gaspar. Melchor será nuestro compañero de Onda Cádiz, Enrique Miranda, y Baltasar, el arquitecto municipal Manuel Navarro. Me quiero dirigir a los colectivos que hay aquí en Cádiz de niños y niñas que estén en mayores dificultades familiares y vitales para que me acompañen ese día en la carroza si es que lo tiene bien yo. Llevo 37 años tratando niños, pero sin embargo esto es una situación que primero que no me esperaba que fuera a salir, pero la verdad es que tiene que ser maravilloso. Ahora mismo es un torbellino interior lo que tengo, tengo un montón de sensaciones buenas, espero hacerlo bien, estar a la altura de las circunstancias, sé que en la asociación la gente me va a apoyar mucho. La Estrella de Oriente estará representada por Macarena Bernal, vinculada a las cofradías y colaboradora de Cadena Copen Carnaval. El cartero, Rafael Velázquez, actual director de la comparsa de Martínez Ares. Me siento una privilegiada porque además en el caso de la Estrella solamente una mujer es la que tiene la posibilidad de poder vivir esta experiencia única que va a ser inolvidable. Pero hasta la altura de mi antecesor, el cartero real de Don Miguel, claro, y nada, muy ilusionado, muy ilusionado y con una responsabilidad grandísima lo que es ser cartero real de Cádiz aún. Entre vítores y palmas fueron aclamados todos los protagonistas de la fiesta más mágica del año en Cádiz. Comienzan así una agenda repleta de actos hasta el próximo 5 de enero. El objetivo es repartir ilusión y que ningún niño se quede sin juguete. Seguimos. El alcalde de Cádiz, José María González, no reconoce la República Catalana y apuesta por el diálogo frente a la regresión que supone la aplicación del 155, según ha señalado. Desde el Partido Popular se ha criticado su actitud como ambigua, considerando que está perjudicando la imagen de la ciudad. El alcalde de Cádiz, José María González, no reconoce la República que declaró el viernes el Parlamento de Cataluña y fue anulada y paralizada por el gobierno central. Así lo ha aclarado desmarcándose de la opinión general de izquierda anticapitalista, donde milita desde hace años. El primer edil gaditano se ha mostrado partidario de la vía del diálogo para la resolución de los conflictos. Ha asegurado que mantiene su condena a la represión y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero tampoco entiende como una posible salida ignorar al resto de la sociedad catalana que no se incluye entre quienes fueron a votar sí el 1 de octubre. No reconocemos la República Catalana porque entendemos que las vías rápidas de solución no son una solución integral al problema que estamos viviendo ahora mismo en este país. Tenemos que permanecer del lado de ese 80% de la población catalana que quería expresarse y no quedarse de alguna manera con ese 48% que al final vota así a la independencia. Yo creo que las vías rápidas y las declaraciones unilaterales no son la solución para nada. Desde el Partido Popular han criticado la actitud del alcalde como ambigua. Consideran que está perjudicando la imagen de la ciudad. Estos son mis principios y si no les gusta tengo otros. Esto es lo que tenemos en Cádiz como representante de la institución, de la ciudad. Le pedimos que no use el nombre de la ciudad ni evidentemente el altavoz que le da al ser alcalde de la ciudad para sus intereses espúruos en el tema de la independencia de Cataluña. Porque ni reconocemos la independencia a los gaditanos ni estamos dispuestos a que un alcalde anticapitalista lo haga por todos los gaditanos. La actualidad catalana se ha colado en el debate político local con este cruce de declaraciones entre alcalde y Partido Popular. Lealtad institucional en torno a la gestión de los fondos ITI por parte de la Junta de Andalucía. El delegado del gobierno en Cádiz, Juan Luis Elizón, ha presumido de modelo de gestión de la iniciativa territorial integrada. Son más de 30 las actuaciones, proyectos y órdenes de los diferentes departamentos de la administración autonómica en marcha. La Junta de Andalucía saca pecho a cuenta de la gestión de la ITI de Cádiz. En ella la comunidad autónoma gestiona 387 millones de euros con competencia plena desde la perspectiva de ser palanca de los sectores productivos. Nuestra forma de trabajar sobre la inversión territorial integrada es dónde destinamos los fondos que nos da Europa y con qué procedimiento. Y entendíamos que había que evitar la territorialidad y había que evitar el que fueran islas claras entre cada uno de los municipios o comarcas. Hablábamos siempre de procesos productivos y dónde nos encontramos los procesos productivos. Por eso en el campo de Gibraltar hablábamos de logística, en la zona de la bahía hablábamos de la aeronáutica y la naval, en la zona de la sierra de Cádiz hablábamos del turismo fuerte y emergente de los pueblos blancos y también de la industria de la piel. Y en definitiva hablábamos de esos sectores. Solicitada una valoración de la gestión del Partido Popular de estos fondos, Belizón ha apelado a la lealtad institucional. El delegado del Gobierno asegura que su único interés es reducir el nivel de desempleo. Nosotros no nos hemos metido ni nos vamos a meter por lealtad institucional y sobre todo por la garantía que los fondos ITI merecen para los ciudadanos y ciudadanas de Cádiz, que en definitiva lo que se pretende es que el nivel de empleo en Cádiz suba y por tanto el nivel de desempleo se vaya reduciendo cada vez más, no nos vamos a meter por esa lealtad en cómo lo están gestionando ellos. Yo creo que esa pregunta se la podrían ustedes hacer precisamente al delegado del Gobierno o al subdelegado del Gobierno que son quienes lo están gestionando. Nosotros, nuestra parte, la estamos haciendo bien y creo que muy bien. Entre los proyectos acometidos por la Junta en el marco de la ITI están el Centro de Fabricación Avanzada, la financiación para el funcionamiento de las oficinas de Extenda, el Olivillo, las órdenes agrarias puestas en marcha y el Teatro Romano de la Capital. Más cosas. Soreca y el PP de Andalucía han mantenido un encuentro para acercar posturas y tratar de mejorar algunos artículos del borrador del nuevo decreto que debe regular los horarios y la normativa de los locales de ocio. Aseguran que la normativa vigente no se ajusta ni a los nuevos hábitos de consumo de la ciudadanía ni a las necesidades de hoy en día. La patronal de hostelería Oreca ha vuelto a manifestar su rechazo al borrador del nuevo decreto que debe regular los horarios y la normativa de los locales de ocio. Según Antonio de María, este documento, que permitiría ampliar en algo los privilegios de los hosteleros, lleva dos años en el cajón de la Administración Autonómica a la espera de su visto bueno. Todas estas circunstancias han hecho que el presidente de la patronal haya mantenido un encuentro con los parlamentarios del Partido Popular Andalucía, Rosario Alarcón y Antonio Sandaña, para analizar las circunstancias actuales y ver los artículos susceptibles de mejorar, como por ejemplo uno de los apartados del artículo 10, que afirma que las terrazas no se podrán colocar en las zonas residenciales. Lógicamente esto para el turismo y para la hostelería va a ser un hachazo, pero bueno, directamente al cuello. Si consideramos que son 28 millones de turistas los que se espera que nos hayan visitado este año, pues si el año que viene en las zonas residenciales, es decir, donde vive la gente, no va a haber terrazas, pues donde se van a sentar la gente. Yo creo que esto es algo impensable. Por su parte, la parlamentaria andaluza Rosaria Alarcón ha pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Justicia e Interior que apelen al sentido común y escuchen las alegaciones del sector hostelero. Por eso hoy queremos hacer esta rueda de prensa y ese llamamiento a que se sienten los consejeros y que sobre todo miren con lupa en qué se va a convertir. Por favor, que lo hagan sin perjudicar a la marca turística, que lo hagan poniéndose el traje de turista, el traje de empresario y por lo tanto que sea en beneficio del empleo de Andalucía, que tanta falta hace y que a día de hoy está absolutamente por demostrar que tenemos recursos, pero hay que darle sala y alimentar esos recursos. Todos aseguran que la norma que está vigente data del año 2002 y está completamente obsoleta, ya que no se ajusta ni a los nuevos hábitos de consumo de la ciudadanía ni a las necesidades hoy en día. Por último, el presidente de la patronal ha señalado que pretende reunirse con los distintos partidos políticos para así poner en conocimiento de todos las inquietudes del sector. Andalucía por sí ha llevado al Ayuntamiento de Cádiz su propuesta para la mejora de las condiciones laborales de la hostelería. La ha presentado esta mañana en el grupo municipal y a los grupos políticos de la corporación. El objetivo es que pueda ser objeto de debate en el próximo pleno, según los representantes de esta agrupación política. Se ha encargado de realizar el trámite David González, portavoz de la gestora local de Andalucía por sí, acompañado de Lolo Picardo, portavoz de la Mesa Nacional de Turismo, constituida recientemente por el partido y otros integrantes de la gestora local. La propuesta persigue combatir la precariedad laboral en un sector tan importante para la actividad económica de la ciudad y la provincia como el hostelero y el turístico. Hay que mejorar lo que es la situación laboral de esta profesión que está muy demacrada en lo que es la provincia y la ciudad de Cádiz. Ayudar a que esa riqueza que genera el turismo incida directamente en Andalucía y apoyar en todo y sumarnos a que esa industria siga creciendo y siga creciendo de una forma positiva. Les contamos ahora que agentes de la policía local han detenido a dos personas por presuntas agresiones de violencia de género. El primero de los hechos se produjo el sábado. En la jefatura de la policía local se recibió una llamada alertando de que una mujer estaba siendo agredida en la calle Barbate. La patrulla encontró a la joven víctima que manifestó que su pareja la había agarrado fuertemente del brazo, la había zarandeado mientras le amenazaba y la insultaba. La joven interpuso una denuncia y los agentes localizaron al presunto agresor. La segunda detención se produjo en la punta de San Felipe. Una menor se dirigió a los agentes que patrullaban la zona para denunciar que su expareja le había golpeado en presencia de varios testigos. Le recordamos el 016, el teléfono para denunciar casos de violencia de género. Es gratuito, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura del teléfono. Cádiz acoge este domingo la cuarta carrera contra el cáncer. El alcalde y los responsables de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia han llamado a la participación para conseguir el máximo apoyo económico a la investigación para erradicar la enfermedad. La Asociación Española contra el Cáncer anima a todos los gaditanos a participar en la cuarta carrera que se celebra en la ciudad para luchar contra esta enfermedad. A beneficio de la investigación que busca su erradicación, Cádiz acogerá el próximo domingo 5 de noviembre esta competición que se desarrollará entre Santa María del Mar y el Castillo de Cortadura, ida y vuelta. La cita para la salida es a las 10 y media de la mañana y la organización espera llegar al menos a los 1.500 corredores inscritos. Tendrán por delante 7 kilómetros de recorrido urbano junto al mar. El alcalde de la ciudad y los responsables de la asociación en la provincia han llamado a la participación para conseguir el máximo apoyo posible para el trabajo que se realiza a nivel nacional, también aumentando la difusión para posibilitar que se incrementen los casos de cura por detección precoz. No nos cabe mayor duda que si investigamos podremos ganarle la batalla al cáncer, pero la investigación, como bien sabemos, implica muchísimo dinero. El problema es de todo, no es un problema que se pueda localizar, está en cualquier parte, en cualquier familia, en cualquier ciudad. En la lucha contra el cáncer es importante, prioritario, que permanezcamos unidos, administraciones, asociaciones, ciudadanía en general, unidos como un pelotón que avanza junto. La Asociación Española contra el Cáncer tiene su sede provincial en el número 4 de la calle Brunete de Cádiz. Sus responsables han recordado la posibilidad de colaborar con la causa, aunque no se participe en la carrera, solicitando el dorsal solidario por el que se aportan los 10 euros de la inscripción. Y la Asociación Espado abrirá una escuela de pádel adaptado en Cádiz. Este fin de semana ha celebrado una jornada de puertas abiertas para difundir su oferta deportiva. El deporte como vehículo para la integración y el desarrollo psicomotor de personas con alguna discapacidad. La Asociación de Pádel para Todos comienza su trabajo con personas con discapacidad física y mental en la ciudad de Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento a través del Instituto Municipal de Deporte. Esta organización sin ánimo de lucro, que lleva trabajando desde el 2004 a nivel nacional, cuenta con escuelas en el puerto de Santa María y en San Fernando. Con más de una treintena de alumnos han detectado la necesidad de abrir un centro en la capital. Un aumento de movilidad, un cambio de conducta adaptativa. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo muy claro. Trastornos respecto a autista. Chicos que no se trataban con nadie, que no socializaban en absoluto y chocan las cinco, se mueren de la risa, vienen con nosotros. Así que los padres no se lo pueden creer, pero nosotros tampoco. Estamos utilizando el pádel para cosas muy, 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 muy importantes. El Centro Náutico Elcano será la sede de esta Asociación de Integración a través del Deporte en la capital gaditana. Este fin de semana celebró jornadas de puertas abiertas para dar a conocer esta nueva oferta que pretende integrar a través del deporte. Alberto y Marta están encantados con su experiencia con el pádel. Por cama miva, amistades y para disfrutar. Porque lo disfruto. Como Alberto y Marta, las sonrisas de Luis, Elena o Paula nos demuestran que a través de la práctica deportiva socializan, se divierten y mejoran su autonomía personal. ¿Ahora? Bien. ¿Vamos? ¿Ahora? Bien. Aspado está inmerso en la preparación para el mes de diciembre en la provincia de un campeonato nacional de pádel adaptado, en el que participarán todos los usuarios de las escuelas de España. ¿Están preparados para el próximo tsunami que llegará a Cádiz? No queremos ser agoreros, pero está previsto que ocurra aunque se desconoce aún la fecha. Por eso, las medidas de prevención son muy importantes. En ello incidirán los actos que arrancan este martes en la ciudad al calor del triste aniversario de una catástrofe que ha quedado en la memoria de los gaditanos, generación tras generación. A las 9 de la mañana de este miércoles 1 de noviembre, se conmemora en la ciudad el 272 aniversario del maremoto de 1755, que produjo elevadas víctimas mortales e importantes daños submateriales. El mar se elevó en toda su extensión unos 5 metros de altura. Claro, con ese calcular la cantidad de agua es imposible, pero si hablamos de una velocidad que pudo rondar los 120 o incluso 150 kilómetros por hora, en esta zona de aquí el impacto tuvo que ser realmente brutal. Es inimaginable un maremoto como ese golpeando de forma directa contra estas murallas. Es inimaginable. Es por ello que también en la fecha se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis, ya que Cádiz sigue liderando esta memoria en el ámbito nacional e internacional, con una pregunta que no tiene respuesta, pero que siempre inquieta, ¿cuándo se volverá a producir un fenómeno de estas características? No se puede predecir cuándo habrá un terremoto, si mañana, si pasado mañana, a qué hora del día, no se sabe. En Lorca, el último terremoto del año 2011, pues sorprendió a la población y no hubo forma de predecir aquello. En el Instituto Español para la Reducción de los Desastres, el Campus de Excelencia Internacional del Mar y la Federación de Vecinos 5 de Abril, ha elaborado durante esta semana un extenso programa que arranca el martes a las 5 de la tarde con una ruta guiada por los lugares del maremoto desde la playa de la Caleta y que continuará con unas conferencias el jueves en el Aulario La Bomba, a las 6 de la tarde, a cargo de expertos e investigadores. Este año la organización ha dispuesto como novedad otra visita guiada para el próximo jueves a las 6 de la tarde por el Pópulo y Barrio de Santa María, donde se prestarán atención a los testimonios de las víctimas de aquella catástrofe. Por desgracia, la reacción de algunos de ellos es huir de la ciudad y en lugar de ir a un lugar seguro, se exponen al sitio más inseguro que es un llano, un terreno donde no había ninguna edificación donde ponerse a salvo, con lo cual la mayor parte de las personas que huyen de la ciudad acaban muriendo ahogadas en la zona de Torregorda, entre Torregorda y la playa de Camposoto en concreto, en esa franja, que es donde se ve desaparecer a la mayor parte de la gente. Toda una serie de actos de asistencia libre y que pondrá énfasis a todo lo que significó aquel trágico acontecimiento y las medidas que debemos adoptar para preparar a la generación que le toque vivir en Cádiz cuando el fenómeno natural regrese de nuevo. Y este miércoles Cádiz conmemora el milagro de la Virgen de la Palma en el maremoto de 1755. La archicofradía celebrará la renovación del voto en una eucaristía presidida por el obispo de Cádiz y por la tarde procesión de alabanza de la Virgen por el barrio de la Viña. La archicofradía de la Palma está celebrando las vísperas del aniversario del milagro de la Virgen en el maremoto de 1755. Durante estos días en la iglesia de la Viña ha acogido la novena y el besamano a la señora, además de la ofrenda floral. Ya el 1 de noviembre comenzará el día con la misa a las 9 de la mañana presidida por el padre Juan Enrique Sánchez, párroco de la Palma, recorriendo el barrio de la Viña hasta la Caleta. Allí tendrá lugar el acto de bendición de las aguas y después regreso a la iglesia para celebrar a las 12 del mediodía la función votiva de acción de gracias presidida por el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. A las 5 y media de la tarde saldrá en procesión de alabanza a la Virgen por las calles de la felegresía y con el acompañamiento musical de la banda de Julián Cerdán. La Virgen recorrerá la calle Virgen de la Palma, calle Virgen de las Penas, hermano Ignacio, la Plaza Pinto, la calle Pastora, Rosy Patrocinio, llegará a San Félix, seguirá por Pericón de Cádiz, calle Ricruz, profesora Alcina Quesada, calle Portería de Capuchinos, continuará por los callejones Cardoso, la calle Cristo de la Misericordia y regresará por la calle Virgen de la Palma. Además, este año la cofradía de la Palma ha convocado por primera vez un concurso de dibujo con motivo de la conmemoración del milagro. Los participantes del Colegio San Juan Pablo II María Milagrosa se dividirán en dos categorías y deberán presentar sus trabajos bajo la temática Festividad del 1 de noviembre, Maremoto, Milagro, Virgen de la Palma. El Cádiz no pudo sumar tres puntos este fin de semana a cuenta del empate con el Rayo en casa, aunque los amarillos llegaran con más claridad a la portería. Visitante, en cualquier caso, el equipo que hoy ha descansado vuelve mañana a los entrenamientos con la vista puesta en su partido frente al Almería. El Cádiz sigue sin poder sumar de a tres, no pasando del empate a cero goles con el Rayo Vallecano el pasado sábado en la decimosegunda jornada de la Liga 1-2-3. Ambos equipos estuvieron en especial respeto, protagonizando una bonita lucha por el control en el centro del campo, siendo los amarillos los que llegaron con más claridad a la portería visitante. La primera gran oportunidad la desperdició Barral tras un robo de balón a Dorado. En la segunda mitad fue Álvaro García el que desaprovechaba una excelente ocasión de gol tras eludir al portero rayista Alberto. Un reparto de puntos que dejó un sabor agridulce en la afición cadista en un partido en el que Alberto Perea dejó muestras de la calidad que atesora. Antes que mirar lo mío, miro el trabajo del equipo. Yo creo que hoy mismo hemos estado bien, hemos defendido bien y hemos tenido las ocasiones para llevarnos en el partido. Y luego pues de mí es el segundo partido que juego así más minutos y yo creo que poco a poco voy encontrándome mejor físicamente y yo creo que puedo dar muchas cosas cuando esté 100% bien. El equipo, que gozó de jornada de descanso este lunes, volverá a los entrenamientos mañana martes a partir de las 10 y media de la mañana, con la vista puesta en el partido del próximo domingo frente a la Almería en el derbi regional, rival que lleva una trayectoria similar a los cadistas. Y la clasificación del conjunto junior absoluto de gimnasia rítmica Policádiz para el campeonato de España y el triunfo del señor masculino del Cádiz 2012 en su estreno destacan, entre otros resultados positivos de este fin de semana. Llegaba la cita más importante del calendario para las gimnastas del Policádiz. En el campeonato de Andalucía de conjuntos celebrado en Córdoba, las chicas dirigidas por Inmaculada Arias y Beatriz Ruiz clasificaron a uno de sus conjuntos para el campeonato de España, el junior absoluto. Su quinto puesto le otorga la participación en el nacional. A las puertas en sexta posición se quedaría el senior. Y en categorías pre-Benjamín y Benjamín Precopa, actuación que augura un futuro prometedor. En la primera división de fútbol sala femenino, el Cádiz Fútbol Sala caía derrotado en su visita a la pista de uno de los favoritos, el Burela Fútbol Sala, por seis goles a uno. Las locales se adelantaban a los cinco minutos, Ter igualaría instantes después e incluso dispondrían del 1-2 tras estrellar un balón en el poste. Pese a las bajas y el cansancio de un largo viaje, las chicas de Kiko Oliva compitieron. Y ahora centran toda su atención en el duelo que puede significar un punto de inflexión. Derbi la máxima categoría recibirán a Guadalcacín Fútbol Sala el domingo en el pabellón del centro histórico a partir de las doce y media. En el grupo 17 de tercera división senior masculina, el Cádiz Club de Fútbol Brigili consiguió un importante triunfo en Carmona por 1-2. José Lito y Juan Alberto remontarían el gol inicial de Emilio para el futuro carmonense. Los de Nacho Arregui ponen a tiro el liderato y se sitúan a un solo punto tras el empate de Alcho Llano. En la primera división andaluza de balonmano, el club balonmano Gáez Asisa se impuso con autoridad en el derbi que le medía la vitalia balonmano San Fernando por 29-9. Los de Manolo Gil son segundos con un partido menos que el líder. Y en la primera división masculina de voleibol, debutaba el Cádiz Club de Fútbol 2012 de Lorena Weber. Victoria en la pista del Benicolchón-Plays-Benidor por 2-3. Se imponían los dos primeros sets y en el tiebreak definitivo para sumar los dos primeros puntos de esta temporada. Atentos porque el tiempo va a ir cambiando a lo largo de la semana, aunque el mes de octubre se va a despedir con cielos despejados y temperaturas estables, noviembre hará acto de presencia con inestabilidad meteorológica y lluvias a partir del jueves. El otoño parece que va a tomar el sitio que le corresponde tarde, pero con fuerza. La Agencia Estatal de Meteorología informa. De un tiempo para mañana, en la bahía de Cádiz, de cielos despejados con brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 25 grados de máxima y los 15 grados de mínima. Los vientos serán del este, moderados en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos de tipo bajo en el estrecho con nieblas en la campiña. Las temperaturas sin cambios oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 13 grados de mínima que registrará Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán del sureste en el interior con levante fuerte en el estrecho. En Andalucía habrá nubosidad de evolución en el interior de la región y en el valle del Guadalquivir. Las temperaturas en descenso fluctuarán entre los 28 grados de máxima en Córdoba y los 9 grados de mínima en Granada. Los vientos circularán flojos variables en el interior y de levante en el Mediterráneo y en el extremo oriental. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Esta tarde se celebra a Tosantos pero ya saben que Halloween tiene ya multitud de seguidores en Cádiz a pesar de ser una tradición americana. Este fin de semana el castillo de Santa Catalina se ha convertido en un pasaje del terror. Las casamatas han acogido siniestros personajes como el terrorífico payaso de It, Freddy Krueger o Annabelle. Las visitas continúan en las tardes de hoy y mañana desde las 6. La oferta se completa con un cuentacuentos ambientado en Halloween en el castillo de Santa Catalina. Si se atreven aún pueden participar. Será mañana a las 9 y 10 de la noche. Pues así nos vamos. Regresamos mañana martes a la misma hora para contarles todo lo que ha ocurrido en su ciudad. Disfruten de la noche y descansen. Hasta mañana señores. ¡Gracias!